Griselda Blanco, alias La Vida Negra, fue una de las pocas mujeres narcotraficantes que dejaron huella en un mundo de lampa dominado más que todo por hombres. Ella tuvo tanta presencia y actividad en la criminalidad que muchos le llegaron a considerar como la madrina del propio Pablo Escobar. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Crellas. Ana Griselda Blanco Restrepo nació en Cartagena el 15 de febrero de 1943. Aún con una corta edad, Griselda llegó a las comunas de Medellín después de que su madre fuera expulsada de la finca donde trabajaba cuando quedó embarazada de su patrón. Allí en las comunas su madre y ella pasaron muchas necesidades y por el ambiente del que estaba creciendo Blanco se sumergió en la delincuencia, convirtiéndose en carterista a la escasa edad de 11 años. Viendo que el robar no era tan rentable, dio un paso más allá en la criminalidad, secuestrando junto a un grupo de sus amigos a un niño para obtener dinero de sus padres, pero este grupo de jóvenes al ver que no podían obtener un pago por el rescate, liquidaron al niño, siendo la primera víctima de muchas que tendría Griselda en toda su vida. Nuestra protagonista decidió marcharse de casa a los 14 años después de tener serios problemas con su madre. Ella continuó en el mundo de Lampa hasta que un par de años después se casó con Carlos Trujillo, un delincuente que falsificaba visas a Estados Unidos y con el cual tuvo tres hijos, pero finalmente terminó falleciendo por una cirrosis. Después de perder a su primer esposo, Griselda entablaría una relación con Alberto Bravo, un hombre que en las calles de Medellín le recuerdan por ser educado, organizado y que hablaba un perfecto inglés y francés. Aunque también se le conocía por su gran ambición, ya que este hombre fue el que introdujo a Blanco en el mundo del tráfico de cocaína, dando sus primeros pasos en Nueva York. De esta manera estos dos personajes poco a poco construyeron un emporio en el cual la madrina por su fructífero negocio empezó a adquirir propiedades desenfrenadamente, tales como terrenos, barcos, haciendas y casas en Estados Unidos a nombre de terceros. Por este motivo, Alberto le llamaba la atención a Blanco porque, según él, gastaba dinero sin control y no sabía administrar. Aunque para 1975, resultaba sorpresivo que para las autoridades no fuera sospechosa la insólita fortuna que estaba acumulando la mujer. En aquel año, apenas estaban comenzando a surgir los cárteles de la droga. Alberto tuvo la primera casa de cambio de dólares en Medellín. Este local funcionaba como un negocio legal, pero era una fachada para transportar cocaína. Lógicamente, en ese tiempo no se exportaban toneladas del polvo blanco, pero aún así lo poco que movían era muy lucrativo. Griselda demostrándose era una alumna aventajada. Manejaba muy bien los hilos de negocio, hasta imponerse en un mundo criminal dominado por hombres. Ella fue la primera en contratar señoritas para llenarles el sostén y los tacones con cocaína, utilizando ingeniosos compartimientos para hacerlos llegar a Estados Unidos. Además, en otra ocasión, se las arregló para que en el buque Gloria de la Armada Nacional se metiera un cuantioso cargamento de droga al país norteamericano. Por su agilidad y el éxito del negocio, generó que cada día creciera su reputación entre los traficantes callejeros y las fuerzas de orden público, los cuales le colocaron el apodo de la madrina. En una ocasión, esa mujer regresó a Colombia, molesta porque su relación con Brown no iba bien y por la mala administración que éste le daba al negocio. Así que fuera de una discoteca de Bogotá se encontraron y Griselda le propinó varios disparos a su esposo, cansada finalmente de toda la situación. Pero éste logró responder y le dio un tiro a la mujer. Por este altercado, ella logró al fin de cuenta recuperarse, pero su esposo no logró sobrevivir. Después de enviudar por segunda ocasión, se enamoró de nuevo. Esta vez fue Darío Sepúlveda, un hombre bien parecido y elegante con el cual Griselda tuvo a su hijo más querido, llamado Michael Corleone Sepúlveda. Ella le colocó este nombre porque Blanco era fanática de la película del padrino. En 1978, Griselda en este negocio no dudaba de usar la fuerza y crueldad extrema. Esta luchó con un narco de la época llamado Luis Fernando Arcila, alias Papo, por el cual la madrina se gastó una gran cantidad de dinero intentando eliminarle. Hasta que en una ocasión, uno de sus hombres le logró apuñalar en repetidas veces, pero el traficante logró sobrevivir. Darío Sepúlveda poco a poco fue separándose de su esposa. Él no quería que su hijo siguiera los pasos de su madre. Esta última consideraba que él no debía asistir al colegio, sino que quería prepararlo para que fuera el heredero de su emporio del mal. En una ocasión, la pareja peleó fuertemente, resultando con Darío llevándose al niño de la casa. Pero la madrina no dejaría que este asunto quedara así, planteándose recuperar al niño a cómodo lugar. Sepúlveda y el niño desaparecieron durante un mes. Los sicarios de la viuda negra le informaron que él se encontraba en Medellín. Así que ella contrató un par de hombres, los cuales se disfrazaron de policías y montaron un retén en Las Palmas. Él iba con su hijo. Ellos le hicieron bajar del auto y después de colocarle unas esposas, le liquidaron. Ahí, en frente de su primogénito. Cuando el niño retornó a Estados Unidos, su madre lo recibió llorando y jurándole que se vengaría de los asesinos de su padre. Aquellos que conocieron de cerca a la traficante afirmaban que ella estuvo en muchos de los entierros de personas que mandó a liquidar, simulando ser la que más lloraba y la que más gritaba. Al parecer, ir a los entierros de sus víctimas era una especie de ritual para disipar las sospechas en su contra, de la misma manera que simuló el llorar la muerte del padre del muchacho. La viuda era muy extravagante. Siempre le gustaron los lujos y las joyas preciosas y se les mostraba todo aquel que quisiera verlas. Esta tenía un anillo de rubíes que perteneció a Eva Perón, aretes, pendientes y un collar que tenía 30 esmeraldas de 10 quilates ensartadas en 40 diamantes, todos de entre 1 y 2 quilates. Se creía que en conjunto el valor de toda esta joyería era aproximadamente 15 millones de dólares de la época. A finales de los 70, ella fue protagonista en una cruenta guerra que se desencadenó en Miami, conocida como la Cocaine Cowboy's World, la cual afectó la ciudad estadounidense durante mucho tiempo por sus sangrientos episodios, ya que la mujer cuando ordenaba un asesinato, instruía a sus sicarios para que acabaran con todos los testigos posibles, incluyendo mujeres y niños. Sumado a lo anterior, Griselda estaba llamando mucho la atención para con las autoridades gringas, ya que esta mujer consumía bastante droga, así que cuando lo hacía, contaba a detalle todos sus crímenes. Por ese entonces, la DEA empezó a apretar a los traficantes del cartel de Medellín de diferente rango, los cuales intercambiaban las historias de la madrina por beneficios judiciales. Esto le dio a la policía más herramientas para seguir el rastro. Los agentes de ESLE tenían en la mira porque ésta tenía una red de extribución de costa a costa con miles de empleados, con los cuales movía millones de dólares en producto al mes. En 1984, evadiendo las autoridades, la madrina viajó para California para esconderse y a su vez para involucrarse en el negocio de las drogas de la costa oeste. Un año más tarde, en 1985, ella estaba viviendo de una modesta casa con su madre Ana y su hijo Maikwe, cuando de repente, en la madrugada del 10 de febrero, un equipo de la DEA rodeó la casa y mientras la mujer dormía, tiraron a ojo la puerta dándole captura. Por su prontura criminal, podría tener pena de muerte o cadena perpetua, pero el juicio sufrió un revés. Cuando el testigo principal del caso, su escuardo a espaldas, Jorge Riví, confesó haber tenido conversaciones íntimas con miembros de la fiscalía. Así que por esto, las declaraciones dadas por Jorge perdieron toda credibilidad permitiendo que Griselda fuera condenada a solo 20 años de cárcel. El estar tras las rejas no fue un impedimento para que la viuda continuara con su negocio, pero esta lo hizo a través de su amante, Charles Cosby. A este último le había conocido de una manera peculiar, ya que Cosby era un delincuente menor que consideraba a Griselda como su ídolo. Por esto, le mandaba decenas de cartas de admiración a la cárcel. La marina le mandó a llamar y apenas le vio le propinó un beso en la boca, iniciando así una relación amorosa. Pronto Charles se convirtió en un hombre millonario dirigiendo la industria de Griselda. Todo lo que él debía hacer era desplazarse de un lado a otro para mantenerse al día con distribuidores. Ya para 1994, Griselda se enteró de que la justicia continuó buscando testigos en su contra, colocándose en contacto con secuaces que la conectaban con Jorge Rubí. Cuando la mujer escuchó que le iban a traicionar, tuvo un ataque de nervios. Por eso le propuso a Cosby secuestrar al hijo de John F. Kennedy, John Jr. Ella creía que si tenían su poder al delfín, lograría negociar con la fiscalía un trato más favorable que la dejaría libre. Charles, a pesar de que amaba a la viuda, pensó que este plan era una completa locura. Así que por este rechazo, Blanco acusó a Cosby de traidor. Este último, al saber del poder que tenía Griselda, envió como carnada un grupo de secuestradores para capturar a John, pero lo hizo como fachada para tomar un avión a la Florida, y es entregarse a la justicia y declarar todo contra la madrina. Por esto, al fin de cuentas, el secuestro nunca se produjo. A pesar de que la fiscalía continúa en sus intentos en dejar de por vida Blanco en la cárcel, ella, por un tecnicismo, logró salvarse de una nueva condena y fue puesta en libertad el 6 de junio del 2004, luego de pasar 20 años tras las rejas. Después de que fuera liberada y deportada a Colombia en junio del 2004, Griselda desapareció del mapa. Datos afirmaron que se fue para Medellín, pero que para ese entonces sus tres hijos habían sido asesinados por ajustes de cuentas del pasado de la mujer. Ella, como no tenía antecedentes penales en el país, las autoridades nunca se preocuparon en saber en qué andaba. Griselda intentó negociar con Hollywood los derechos de su historia para hacerse rica. Ella dio una entrevista el 14 de febrero del 2009, donde afirmó rechazar a Salma Hayek como actriz para representarle en una película. Y es que la madrina soñaba con verse personificada en la gran pantalla, pero no como una traficante involucrada en asesinatos y venganzas, sino como una heroína famosa y millonaria. En la entrevista, Griselda no aceptó el haber cometido homicidio alguno y hasta llegó a decir sin mucho pudor que si alguien murió fue porque algo había hecho. La vida de Griselda terminaría el 3 de septiembre del 2012. Ella recibió dos disparos en la cabeza cuando se encontraba en una carnicería. Un hombre armado de 25 años se bajó de una moto y liquidó a la mujer de la misma manera que ella lo hizo con cientos de personas tiempo atrás. La ahora extinta madrina fue llevada al hospital pero llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas, presiendo así a los 69 años de edad. Griselda fue enterrada en el cementerio de Jardines Montesacro por jóvenes que la admiraban por su pasado criminal y le llamaban tía, en señal de respeto por todos sus actos. La viva negra fue una de las pocas mujeres en Colombia que supo resaltar en el mundo del narcotráfico, dirigido mayormente por hombres, pero por deudas que no se perdonan allí, encontró un trágico final. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Creo Jazz